Música 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 Iwak, surukimiku sigawa One love for my people on the other side Pipele sigawa, me laikim galusia Sablung lewano ni hadlong forget him Malingong skurapatas, malingong skurapatas You better make him let me sing it Salingguram, anta plong kuhimbo Miwa omista por senlong sigawa Carlos sepilis, nos taplom ilong niu Veles magbaru, tu ce pereidim mi Salingguram, anta plong kuhimbo Miwa omista por senlong sigawa Carlos sepilis, nos taplom ilong niu Veles magbaru, tu ce pereidim mi Salingguram, anta plong kuhimbo Miwa omista por senlong sigawa Carlos sepilis, nos taplom ilong niu Veles magbaru, tu ce pereidim mi Salingguram, anta plong kuhimbo Miwa omista por senlong sigawa Veles magbaru, tu ce pereidim mi Salingguram, anta plong kuhimbo Miwa omista por senlong sigawa Salingguram, anta plong kuhimbo